El Chardonnay Keulat es un vino del Valle de Casablanca, del sector de Tapigüe... ...con una influencia moderada del mar, a 25 kilómetros aproximadamente... ...tiene un suelo granítico, bastante profundo, pero de una fertilidad moderada... ...lo que nos entrega un vino de mucha fruta... ...con aromas a piña, a papaya, confitada, con notas minerales... ...y también en la boca tenemos una gran complejidad y un rico frescor... ...ya que este vino se fermenta en barricas de roble. Pero esta fermentación ocurre solamente con un 10% de barricas de roble nuevo... ...y el resto son barricas usadas para mantener el equilibrio del sabor y el frescor de la fruta. No tiene fermentación maloláctica para privilegiar la acidez y esa fruta fresca en boca... ...pero tiene crianza de 8 meses con las borras finas en las barricas... ...en un proceso de bastoneo constante. Este vino es muy mineral, frutal, tiene bastante cuerpo y complejidad en boca... ...y refleja perfectamente un rico Chardonnay del Valle de Casablanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!